En la travesía final de esta temporada volveremos a Sudamérica para aventurarnos en un viaje espectacular. Durante 15 días recorreremos en camioneta las carreteras de Argentina y Brasil y nos asombraremos con sus increíbles paisajes naturales. Descubriremos el Parque Provincial y Chihualasto y sus formaciones rocosas. Exploraremos los Esteros de Liberá, uno de los humedales más grandes del mundo, donde tendremos encuentros cercanos con su impresionante fauna silvestre. Miren, ahí está, qué bueno, un capibara, que era lo que queríamos. Está alimentándose de vegetación, estamos al náunice in muta. Cruzaremos la frontera hacia Bonito, todo un paraíso para los amantes de la naturaleza. Y como gran final viviremos una experiencia alucinante en las majestuosas Cataratas de Iguazú, una de las siete maravillas naturales del mundo. Estamos dentro de la catarata y acá hay una energía, hay un sonido. Dejo, es una de las cosas más lindas, yo creo, como que esto es la vida. Acompáñennos a vivir esta ruta por Tierra Americana en Maravillas del Mundo. Acompáñennos a vivir esta ruta por Tierra Americana en Maravillas del Mundo. Estamos entrando a la República Argentina. Estamos en el paso fronterizo, los libertadores, ¿no es cierto?, que conecta Santiago con Mendoza. Tenemos una camioneta. ¿Por qué? Porque en este tanquecito queremos llegar hasta nada más ni nada menos que Iguazú. O las Cataratas de Iguazú, más bien dicho. Una de las siete maravillas naturales del mundo, oficialmente declaradas. Son casi 3.000 kilómetros los que separan Foz de Iguazú de Santiago. Así es que, con la entrada argentina a nuestras espaldas, damos inicio a un nuevo capítulo de Maravillas del Mundo. ¡Vamos! Desde Santiago, nuestra primera parada en la ruta hacia las Cataratas de Iguazú es el Parque Ichihualasto, ubicado 450 kilómetros al norte de Mendoza, en la provincia de La Rioja. Vamos a Ichihualasto, que es uno de los parques provinciales más famosos de esta área. Recordemos que estamos cerca de San Juan, en Argentina, más o menos a la altura de la cuarta región, región de Coquimbo, pero por el lado argentino. El paisaje en esta zona está dominado por montañas y valles que reciben muy poca lluvia. Hay escasa vegetación y las temperaturas son extremas, con inviernos muy fríos y veranos, donde se registran hasta 45 grados Celsius. Estamos entrando a Ichihualasto y miren el cartel que hay en la entrada. Bienvenido al Parque Triásico Ichihualasto, tierra de dinosaurios. ¿Por qué? Es súper interesante. Uno de los principales atractivos que tiene este parque es que es un yacimiento paleontológico. ¿Qué significa eso? Aquí hay restos de vertebrados de dinosaurios que habitaron este lugar hace millones de años. Así es que desde Ichihualasto comenzamos el tour por la tierra de los dinosaurios. ¡Vamos! Ichihualasto es una superficie protegida de más de 60.000 hectáreas, cuyas estructuras geológicas se formaron hace unos 200 millones de años en el periodo Triásico. Para los investigadores, este sitio es una verdadera cápsula del tiempo, que da muestra de cómo era el planeta en la prehistoria. Una parte está abierta al público en circuitos que pueden ser recorridos a pie, en auto, a caballo o en bicicleta. Aquí llegamos a la primera parada, que es Valle Pintado. Y miren, por favor, qué maravillosos los colores. Cómo se forman estas montañitas, ¿no es cierto?, con colores anaranjados, grises. No, de verdad que, o sea, parece como si fuera la luna. Es como un territorio medio lunar. Todo el recorrido dura como tres horas, para que ustedes hagan una idea. Son 40 kilómetros en un circuito que se hace en auto, por supuesto. Ojalá tengamos un día maravilloso, porque estamos de vacaciones en Maravillas del Mundo. Nos volvemos a subir el auto y sigamos recorriendo. ¡Vamos! Seguimos recorriendo el parque y está lleno de llamas. ¡Qué bonito! Están acá, al lado del camino. Miren, miren acá, hay tres. Hay unas crías ahí. ¡Qué bonito! Este parque es todo bonito, digamos, la flora, la fauna, la geología. Aquí uno no se puede bajar del auto. Esto es como África, digamos. Hay ciertos lugares, como el que nos bajamos anteriormente, donde sí está permitido bajarse. Pero aquí es solo disfrutar desde el camino, de estos animales que son herbívoros. Se alimentan de pasto, fruto, hojas, flores, semillas. Por supuesto que estos no son animales domesticados, ni mucho menos aquí, pero es una belleza de lugar. Para ponerlo en cualquier hoja de ruta por un viaje por Argentina. Vamos bajando. Este paisaje fascina aún más cuando uno comprende su importancia científica. Es el único lugar del planeta donde puede entenderse todo el periodo triásico, abundante en reptiles y dinosaurios. Es rico en fósiles de animales y plantas que vivieron en esa época. El agua y el viento también fueron tallando las curiosas esculturas naturales que hoy llaman la atención de los turistas que recorren el parque. Nos estamos acercando a el gran murallón rojo que se ve en el fondo, que es uno de los grandes finales de este paseo. Ahora bien, la postal clásica, clásica, clásica de Chihuahua Lasto es el hongo del parque. ¿Cuál es el hongo del parque? Es una formación rocosa con forma de hongo, pero miren, esas murallas rojas de fondo parece como que fuera el gran cañón del Colorado. Y aquí está el hongo con el murallón rojo atrás, pues miren qué bonitito. Estamos en el final del recorrido. Y es el famosísimo hongo. Miren, dimos la vuelta en 360 para que ustedes vean los colores. Un parque que fue declarado un parque provincial en 1971 y el año 2000, es decir, hace 16 años atrás, fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. O sea, estamos ante un santuario. Es que miren cómo ese paredón, farellón, color rojizo, resalta de esta especie de valle que se forma, color gris. Y miren qué interesante, producto de que estamos en un valle, el viento hace una especie de círculo y va tallando la roca con el paso de los años y los años y los años, por supuesto. Y ese viento circular hace o da forma, más bien dicho, al hongo. Y si ustedes se fijan allá de ser unos 150 metros, hay otros hongos, por así decirlo, más chiquititos. Y es que, por supuesto, que es la postal característica de este lugar. Yo siento que le dimos una súper bonita vuelta a este parque. Pudimos conocerlo, recorrerlo y mostrarle a ustedes los lugares más lindos del mundo para que se entusiasmen y vengan. Dejamos Ichigualasto, nos subimos arriba de la camioneta y seguimos recorriendo este maravilloso país llamado Argentina, en Maravillas del Mundo. ¡Va! Esta emocionante ruta hacia Iguazú recién está comenzando. Ahora continuaremos hacia la provincia de Corrientes, 1500 kilómetros al noreste, para conocer uno de los mayores humedales de todo el planeta y un paraíso de vida silvestre, los esteros de Iberá. Este trayecto por carretera es largo, con un tiempo aproximado de dos días, por lo que una buena opción es parar en alguna de las grandes ciudades en el camino, como Córdoba, Santa Fe o Mercedes. Todas con variadas alternativas para comer, dormir y descansar. Estamos llegando por fin a uno de los lugares, yo creo, más ricos para ver fauna silvestre en Argentina. No es tan conocido en Chile. ¿De qué animales estamos hablando? Ciervo, yacareque, ojalá podamos ver, uno puede hacer cabalgata, puede arrendar sus botes. Vamos a conocer, les repito, un lugar muy bonito para poder encontrar o encontrarse con animales como lo es esteros de Iberá. ¿Dónde? En Maravillas do Mundo. ¡Vamos! A diferencia de los intensos colores rojizos y grises de Ichigualasto, aquí predomina el verde de la espesa vegetación acuática. Hogar de más de 800 especies de animales, que no tardan en mostrarse ante los visitantes. Estamos recién a 29 kilómetros de la laguna de Iberá, pero lo importante es que si ustedes vienen hasta acá pongan en el GPS Carlos Pellegrini o Colonia Carlos Pellegrini, que es el lugar desde donde se contratan los tours, las excursiones, para poder conocer, ¿no es cierto?, la laguna de Iberá. Mira, 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 mira el ciervo. ¡Qué bonito! Ahí está. Pero qué maravilloso. Está al lado. No, este lugar es un paraíso. Primera vez en mi vida que me toca a mí algo así. En Sudamérica estoy hablando. Ciervo del Pantano se llama, pero es un macho. Y como es un macho, tiene estas cornamentas ramificadas. Que el gran dimorfismo sexual entre el macho y la hembra es los ciervos del Pantano. Vamos a dejar al ciervo del Pantano atrás y seguimos descubriendo esta parte de Argentina que de verdad es una maravilla del mundo. ¡Vámonos! Lo que vamos a hacer es que vamos a pescar la camioneta, vamos a ir al sector de camping. Y en el sector de camping uno contrata los distintos tours y vamos a ver cuál es la mejor opción para que usted y nosotros podamos conocer este sector maravilloso llamado, anótenlo, esteros de Iberá. Vamos a buscar la camioneta. Al ser la puerta de entrada a los esteros de Iberá, colonia Carlos Pellegrini cuenta con una amplia variedad de opciones para el turista. Con hostales, hoteles, restaurantes, supermercados y gasolineras. Hay que considerar que en todo el pueblo el sistema de pago con tarjetas no siempre funciona y es mucho más eficiente traer efectivo para pagar desde el alojamiento hasta los tours y la comida. Oye, contratamos un tour para conocer Iberá, el lago. Mario, venga va acá para que nos conozcamos. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Hola Claudio. ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Oiga Mario, ya. Oye, Mario es como el capitán, el guía de la embarcación que nos va a llevar a conocer Iberá, ¿no es cierto Mario? Exactamente, vamos a conocer una partecita de los esteros. Los esteros de Iberá tienen un millón trescientas mil hectáreas, ¿no es cierto? Ahora en este momento estamos en un lugarcito que se llama La Laguna Iberá. ¿Por qué lugarcito? ¿Por qué como que lo miran menos así como lugarcito? En tamaño digamos, en superficie. Ah, ya, ya. Los esteros es un millón trescientas mil hectáreas. Sí. En un lugar que vamos a recorrer. ¿Tirenme para allá? Ocho kilómetros. ¿Ocho kilómetros? Más o menos lineales, ¿no? Oye, hay yacaré, hay yacaré acá, ¿o no? Ay, sí. Bueno, nosotros en el camino vimos capibara, ciervo, ciervo al pantano. Ciervo al pantano, exacto. Y por ahí andemos, nos falta el yacaré. Y bueno, el yacaré, son épocas de mucho calor, entonces ellos regulan su temperatura, buscan por ahí justo en el horario que pasaron o no... Acá se dice la calor, ¿no? La calor. La calor, la calor está fuerte, ¿no? Calor, mucho calor. Ya, ¿nos vamos? Jacú, Jacú. ¿Jacú? ¿Qué significa Jacú? Guaraní, ¿qué es? Está caliente. Está caliente. En el idioma guaraní. Jacú. Ya, vamos. ¿Está Jacú? Vamos, señor. Para visitar los esteros es recomendable contar con un guía, pues nadie mejor que ellos conocen los horarios y el comportamiento de las especies locales, que pueden ser difíciles de avistar para un turista común. Confiaremos en él para encontrar al yacaré, un tipo de caimán endémico de Sudamérica. Como todos los reptiles, su sangre es fría y necesita regular su temperatura con los rayos del sol. Así que, este día caluroso nos viene perfecto. Todo esto que se ve aquí, son todos islas flotantes, llaman embalsados. 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 Esto funciona como represa natural. Aquí alrededor de las lagunas son 63 lagunas que hay en todos los esteros. Esta es la segunda más grande. Entonces el agua ingresa, finalmente ingresa solo por lluvia, y lo que hace esto es que se levanta y hace que no se inunden los campos. ¿Y aquí la gente traje baño, Mario, para tirarse? No, la gente de afuera, digamos, que viene, prácticamente no se baña porque tiene miedo, digamos, a los yacarés o a un pez que hay que se llaman las palometas. ¿Cuáles son las palometas? Son parecidas a las pirañas, son más grandes, pero no tienen las características de una piraña, digamos, que las pirañas andan en cardumen y por ahí atacan, ¿no es cierto? Estas no, estas son más tranquilas, no hay que bañarse en determinado horario, ¿no? Pero se puede, entonces lo que más se baña sí son la gente acá del pueblo, digamos. Ya, el plan es el siguiente. Nos vamos a ir bordeando la vegetación. ¿Para qué? Porque acá, obviamente, es mucho más fácil poder encontrar un yacaré. Ahí, ahí, mira, 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 no sé si lo ven, ¿ven que están tomando sol? lo que él está haciendo en estos momentos si se fijan su cuerpo está sobre el agua sobre la vegetación y está justamente tomando sol mira acá hay otro más grandote mira, ahí al medio hay otro que se ve el cuerpo también mucho más ancho y esas como plaquetas se fijan que tienen como si fueran unas verdaderas placas solares bueno, esas placas solares él la usa justamente para capturar la temperatura del sol la usa como si fueran paneles solares así tal cual ¿por qué están tan tranquilos? me refiero al lado del botillo esto no lo había visto nunca lo que yo pienso es que ellos están conscientes de que están totalmente camuflados como que dicen acá estamos bien escondidos nadie nos ve y estamos tranquilos y además bueno y nadie nos molesta aparte exacto, saben que es una energía innecesaria el moverse gastar esa energía no pasa nada estamos tranquilos esta gente viene a a conocernos a disfrutar de de esta meditación zen vamos a ver si encontramos otro anibolito por ahí vamos despedimos a los yacarés y vamos a ver si nos topamos con otra sorpresa en Iberá vamos en Iberá sol y agua es lo que más abunda de ahí su nombre que en guaraní significa agua brillante juntos estos elementos crean la atmósfera perfecta para que navegar en silencio sea el panorama ideal para desconectarse y sentirse realmente de vacaciones miren ahí está que bueno un capibara que era lo que queríamos pues ver un capibara más salvaje que buena este es grandote debe ser unos 30 20 kilitos fácil y está alimentándose de vegetación increíble nos estamos acercando en el bote estamos al lado en Ise y Muta cualquier momento se nos va a meter o al agua o a la vegetación estamos al lado del capibara el roedor más grande del mundo miren como ahí se está metiendo el agua no realmente la oportunidad es maravillosa y lo mejor a mi juicio es que no estamos lejos de Chile uno puede venir en auto puede venir en avión de verdad que estamos a un día y medio de Santiago en auto yo creo que ha sido un súper bonito paseo sin lugar a duda estamos en una ruta turística mostrándoles abriéndoles una ruta turística que de verdad es fascinante como lo es la ruta hasta por supuesto las cataratas de Iguazú que se enmarcan dentro de una de las siete maravillas naturales del mundo y estamos en lo que lo rodea ni siquiera hemos llegado al final de este lo que es a mi juicio uno de los sectores pero lejos más bonitos de Sudamérica nos volvemos a subir al auto y seguimos recorriendo ustedes los lugares más lindos del planeta en maravillas del mundo vamos dejamos y verá para continuar nuestra aventura por Sudamérica del otro lado de la frontera en Brasil el objetivo final de la ruta es Iguazú pero antes queremos conocer uno de los centros de ecoturismo más importantes del país de impresionante naturaleza virgen y cuya mejor propaganda es su nombre Bonito desde la frontera manejaremos 800 kilómetros hasta el estado de Mato Grosso del Sur al ser una zona vacacional la ciudad de Bonito cuenta con variadas alternativas de alojamiento restaurantes y más de 30 actividades al aire libre en sus alrededores para toda la familia comenzamos el día en maravillas del mundo donde vamos a ir hay un río super famoso que se llama río Sucurí anótenlo Sucurí y el río Sucurí es uno de los paseos más codiciados de los alrededores de Bonito queda casi a 20 kilómetros del centro de la ciudad así que es un paseo un day tour como le llaman los gringos o sea un paseo por el día uno se pone un chaleco salvavidas un traje de neoprene un traje para hacer snorkeling máscara snorkeling y flota sobre uno de los ríos con mayor visibilidad del mundo así es que hoy en maravillas del mundo partimos el día con un sol maravilloso en el corazón de Mato Grosso para conocer el río Sucurí vamos estamos con los botines nos pusieron el traje estamos super listos y aquí están los demás turistas no se puede pisar el fondo no perfecto por eso está usando el jaleco perfecto para no afundar ¿cualquier persona puede hacer este tour? cualquier persona ¿es bonito? es lindo es super famoso este tour en Chile mundialmente es uno de los ríos más claros del mundo sí uno, dos, tres más claros del mundo claro se supone que es el tercero más claro del mundo ¿no es cierto? ¿es un hombre? Gustavo Gustavo mucho gusto Claudio antes de irnos hay que probar el equipo en la piscina para descartar cualquier problema y estamos listos para la aventura dado que se usa un chaleco de flotación no es necesario saber nadar y los niños también pueden hacer el paseo acompañados por sus padres bueno ya vamos Gustavo no cachense la escalera va a subirse al van o sea la camioneta cuando uno ve este tipo de cosas digamos entiende que estamos en un en un tour apto para toda la familia ¿qué chiquillos? ¿cómo están? ¿todo bien? bien ¿todo de Brasil? sí ¡ah! ya nos vamos nomás ya vamos llegamos aquí está reserva particular del patrimonio natural ahora estamos dentro de una reserva llamada RPPN reserva particular del patrimonio natural o sea una vez reserva es para siempre esa reserva caça pesca aparca el motor no es permitido preservar el local mismo tanto los animales y los rios también que bonito ok vamos caminar ahora estamos 500 metros incluso sin caminada de fácil acceso si hubiera alguna pregunta hay que contar a preguntar y vamos a hacer a todos ok vamos a ir gracias miren la selva que bonito Gustavo nos dijo que había que caminar 400 metros desde donde nos dejó la camioneta hasta el embarcadero y ahí el plan es navegar o estar en el río más bien dicho una hora y por supuesto que queremos mostrarle a ustedes escuchen es el sonido de la selva queremos mostrarle a ustedes donde estamos llegamos al muelle y cachense y el agua miren como están los demás turistas con los peces ahí mismo claro que es transparente y esto es ¿cuántos kilómetros? ¿cuántos metros Gustavo? ¿ah? 1800 1800 1800 metros de nado frutoso frutoso este es el muelle ¿no es cierto? el embarcadero y aquí los demás turistas al igual que nosotros nos metemos al agua y tenemos 1800 metros de flotación como dice Gustavo de flotación para a favor de la corriente ir nadando con una máscara e ir topándose con los peces y con la vida que hay acá que más que todo es nada la visibilidad es o sea hasta la vista o se puede ver el fondo ¿cómo está el agua? ¿ven? ¿helada? eso que nos han ido a Chile esto debe ser altemperado ¿sabes? helada está calentita ya el agua pata nueva la alta concentración de piedra caliza en el suelo de Bonito actúa como un gran filtro de agua en sus cascadas ríos y lagunas limpiándolas de impurezas y entregándole su increíble transparencia y lagunas en sus cascadas hoy es súper bonito lleno de peces y de verdad que es una experiencia fenomenal digamos o sea es un imperdible por donde uno lo mire y se enmarca por supuesto dentro de una súper ruta turística dentro de las bondades que te ofrece Brasil que tiene que ver justamente con su turismo natural con su turismo verde nos volvemos a subir nos volvemos a subir al muelle y seguimos recorriendo este país maravilloso como lo es Brasil vamos uno de los principales atractivos de Bonito son sus bellezas naturales de hecho yo creo que la mayoría de la gente que viene a Bonito viene a hacer los tours a los distintos spots o lugares que tienen que ver con la naturaleza que rodean Bonito y uno de los principales tours que hay uno de los más famosos es la gruta del lago azul y eso es lo que queremos mostrarles ahora así es que por este camino de tierra comenzamos una nueva aventura hacia las grutas del lago azul aquí llegamos ya una vueltecita cortita estamos medio atrasados a las 10.40 sale el tour y ahí miren por favor lo lindo que es Mato Grosso miren por favor lo lindo que son los alrededores de Bonito vamos yo les explico el ticket para las grutas se tienen que comprar necesariamente dentro de la ciudad uno no puede comprarlo aquí uy ese puede ser el nuestro no uy no es el de las 10.40 a ver preguntemos hola ¿ese no es el de las 10.40? ay nosotros estamos sí pero ¿a qué? ¿dónde está el noche? ¿eh? ¿noche? ¿el 14? ¿sí? muchas gracias que tenga buen día esta es la entrada no es súper pro nos hicieron ponerle un casco pero miren no solamente un casco quiero mostrarles para que vean el cuidado hasta ver un protector para el pelo para no contaminar para no intervenir con el fin de mantener el atractivo de Bonito como destino sustentable las autoridades locales han establecido un límite diario de visitantes a cada sitio para prevenir daños a causa del turismo masivo por lo mismo es importante reservar todas estas actividades con anticipación en las agencias de turismo de la ciudad o bien por internet vamos veninos hay que hacer un trekking de 300 metros por esta selva verde y llegamos y aquí estamos llegando oh que impresionante esto es una es una gruta o sea es como una cueva que llega a tener 80 metros de profundidad y está en la entrada de la cueva entonces se nota la estalactita el paso del tiempo digamos de la erosión de la neta ¿no es cierto? entonces claro aquí está la escalera aquí es travesía húmedo es húmedo super húmedo bonito ¿no? ¿de dónde usted? yo soy de Bolivia de Bolivia oh qué bonito ¿de dónde? de Santa Cruz permiso permiso ¿cómo se llama usted? Luis Luis un gusto igualmente gracias Luis ya entramos ya y de verdad que es impresionante la misma piedra caliza que se encuentra en el suelo de bonito ha dado origen a más de 80 cavernas secas o inundadas como esta descubierta en 1924 la laguna en su interior de color azul intenso tiene cerca de 90 metros de profundidad y es una de las mayores de todo el mundo oye y seguimos bajando por la gruta y allá al fondo se ve la laguna ahora entiendo por qué bonito es tan popular dentro de Brasil porque es un destino super familiar ideal venir con niños para acá ya avancemos hasta el final ahora estamos casi oscuros y les voy a explicar un tema técnico pero que yo creo que vale la pena el lente de la cámara de video ve mucho más oscuro que los humanos entonces hay cosas que nosotros podemos ver pero la cámara no y ahora estamos en uno de sus ejemplos aquí está el lago azul que bonito y cachense la cueva no, super, super, super bonito miren como está la familia sacándose la foto vamos sacarnos la foto respectiva no, sin filtro ahí yo vim HDR ah activei el HDR solamente ahora 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 sí oh, usted sabe de foto y Raquel es la guía y obviamente y esta es la postal entonces como favor digamos le saca foto a todas las personas que vienen a hacer el tour misión completa ¿salió bien Raquel? ¿salió bien? miren qué bonito claro y es que no es solamente el lago es el lago es la cueva son las talactitas los oases de luz entrando de verdad que una experiencia maravillosa yo creo que esto es sin lugar a dudas un imperdible dejamos la gruta del lago azul atrás y seguimos recorriendo este maravilloso país vamos después de conocer las impresionantes bellezas naturales de Argentina y Brasil nos dirigimos a la más asombrosa de todas que comparten ambos países y que también delimita su frontera las cataratas de Iguazú nuestro primer objetivo será sentir la fuerza de las caídas de agua en el lado argentino y luego disfrutar de la panorámica más privilegiada de los saltos en el lado brasileño para esto debemos manejar hasta Puerto Iguazú la ciudad más cercana a las cataratas en Argentina ubicada en la provincia de Misiones desde aquí los saltos se encuentran a 20 kilómetros de distancia dentro de un parque nacional de 67.000 hectáreas estamos llegando al estacionamiento de Iguazú queremos mostrarles todo donde estacionar afuera del parque cuánto cuesta 90 pesos argentinos el estacionamiento todo el día súper bien perfecto adentro se paga en la entrada se paga el acceso al parque que también yo creo que es relativamente barato ¿saben cuánto cuesta Iguazú? Iguazú cuesta como 14.000 pesos chileno por persona todo el día si uno viene dos días seguidos al segundo día te cobran el 50% estamos entrando por fin al parque nacional Iguazú miren lo bien cuidado que está ni una gota de basura todo verde tiene restaurantes todo súper señalizado no muy lejos de este sector de servicios se encuentra la estación del tren ecológico de la selva la forma más entretenida de recorrer el parque tiene una capacidad para 250 personas y es abierto para disfrutar de la naturaleza que acompaña todo el camino partió el tren oye de verdad yo creo que esto va a ser una súper experiencia estamos avanzando hacia uno de los ¿saben cuántos saltos hay acá? ¿cuántas caídas de agua? 275 saltos y de esos 275 hay uno que es el más famoso que es el más grande que se llama la garganta del diablo que es donde vamos ahora ahora bien de esos 275 saltos el 80% de esos saltos están en el lado argentino y tan solo el 20% de los saltos están en el lado brasileño ya nos bajamos esta es la estación garganta del diablo miren aquí estamos para que se cachen más o menos nosotros entramos por un extremo tomamos un tren y ahora estamos en el otro extremo del parque del lado argentino por supuesto aquí estamos aquí dice bienvenido al paseo garganta del diablo este parque nacional se recorre en tren caminando por los bosques o bien como nosotros lo estamos haciendo que son por estas pasarelas de metal la verdad es que súper bien pensada lo que ustedes están viendo es el río Iguazú que es un río súper grande tiene 1230 kilómetros de longitud entonces hicieron esta pasarela ¿no es cierto? para acercarse hasta la caída de agua porque el río Iguazú es tan ancho que si nos pusiéramos en la orilla no veríamos la caída de agua nos ponemos a caminar para que no se nos pase el día y vamos a refrescarnos en la caída de agua más linda del mundo como lo es Iguazú ¡Vamos! Hoy aquí estamos llegando a la garganta del diablo y se ven como sale como una suerte de vapor de agua que el agua que cae emana como un volcán yo creo que nos vamos a mojar un poco y miren por favor donde estamos Dios mío que lugar más maravilloso la garganta del diablo es un conjunto de cascadas de casi 80 metros de altura que caen hacia un angosto cañón en forma de u en este lugar se concentra el mayor caudal de las cataratas de Iguazú con 1500 metros cúbicos por segundo no se basó el lugar miren como sale pareciera que estuviese nubulado pero no es que está nubulado es el agua esto debe ser una plataforma que debe tener unos 20 30 metros de acá deben de haber unas 60 70 personas arriba de esta plataforma y ven como están todos sacándose fotos disfrutando riendo todos con anteojos de sol medio mojados imposible llegar más cerca a la caída de agua aquí está una energía chiquillo dios mío que vale la pena venir para acá volveremos a cruzar hacia el vecino Brasil para explorar la exuberante selva tropical que rodea Iguazú y vivir la magia de las cataratas desde las alturas en una experiencia única la forma más expedita para pasar a Brasil es manejar desde Puerto Iguazú hacia Foz de Iguazú ambas ciudades están casi en la frontera y conectadas por un puente que toma 10 minutos cruzar sin contar el trámite de aduana llegamos finalmente al lado brasileño de cataratas de Iguazú un super dato cataratas de Iguazú está a 20 kilómetros del pueblo de la ciudad de Iguazú en Brasil así es que todas las atracciones turísticas que rodean las cataratas están cerca de la caída del agua no de la ciudad así es que como recomendación si es que van a buquear o reservar un hotel háganlo cerca de las cataratas y no cerca de la ciudad de Iguazú ¿qué queremos hacer ahora? no queremos ir a las cataratas de inmediato sino que queremos ver uno de los atractivos turísticos principales aparte de la catarata un parque de aves donde se supone hay tucanes hay guacamayos hay flamencos así es que damos inicio al lado brasileño de Iguazú para que usted y nosotros podamos conocer cómo es desde este país una de las siete maravillas del mundo vamos vamos nomás aquí al lado está el santuario de las aves ¿escuchan ese sonido? el sonido del helipuerto que está al frente que es para los paseos en helicóptero a Iguazú miren ahí se va el helicóptero ¿lo ven? miren ahí está el parque de aves está frente a la entrada del parque nacional Iguazú de ahí venden empanaditas empanaditas argentinas a ver vamos a ver a ver oiga ¿cómo están? mucho gusto Claudio ¿cómo están? muy bien dale la mano igual ¿cómo están? muy bien ¿todo bien? venimos de Chile serio que genial para mostrar los lugares más bonitos del mundo que genial que bien oiga ¿ustedes son de Argentina o son de Brasil? somos de Brasil pero nuestros padres si son de Argentina oiga ¿qué tiene aquí? bueno tenemos empanadas ¿ya? ¿cuáles son las empanadas argentinas? ¿cómo son? ¿sí? bueno tenemos algo de muestra ahí porque realmente lo preparamos en el momento ¿ahí? ¿pero son empanadas de horno o fritas? bueno hoy tenemos las fritas ¿y adentro hay carne? hay de carne con huevo y queso hay de polio con queso caprés y queso con tomate como una tradicional ¿cuánto cuesta una empanadita aquí? cualquiera en pesos argentinos están 40 pesos ¿y en reales? 10 reales 10 reales 10 reales son como don Lucas ah miren que buena la hacen al tiro yo pensé que ya las tenía no lo realizamos lo elaboramos en el momento que buena yo creo que parte de la gracia de viajar es poder conocer los sabores de los países eso es algo que los viajeros buscamos digamos ¿sí o no? que uno uno cuando viaja no solamente quiere conocer el lugar bacán sino que también quiere probar la gastronomía yo creo que es parte crucial ¿no es cierto? carne la de queso con tomate queso con tomate brecatiño ya vamos a probarla aquí mmmm esta la masa va buena Dios los felicito de verdad gracias Claudio se pasaron la empanada de encontrar su canal canal 13 canal 13 maravillas del mundo vamos a ver ese documentario que Dios los bendiga chiquillos gracias muchas gracias buen paseo cuídense gracias estamos entrando a parque das aves aquí está hola buen día somos dos gracias aquí hay muchas aves pero lo que yo tengo ganas de mirar o lo que a mí me gustaría más bien dicho es un tucano ay miren los flamencos ay qué buena estos animales sí que son difíciles de ver y viven en zonas de agua pero de agua poco profunda y se caracterizan porque el pico tiene una forma que le permite digamos buscar su comida así como lo está haciendo así uno uno si tuviera la posibilidad de ver un flamenco natural digamos alimentándose en forma salvaje y lo veríamos así buscando la comida ¿no es cierto? y para eso usa sus patas para remover la tierra o la roca del fondo del pantano y con la forma de su pico va escarbando el parque de las aves fue abierto en 1994 y tiene una superficie de 16 hectáreas donde en plena selva conviven más de 1500 aves de Brasil y del resto del mundo muchas de ellas amenazadas lo que pasa acá en Iguazú es súper interesante porque es lo que pasa en los grandes polos turísticos del mundo y es que uno tiene un gran objetivo como lo pueden ser las cataratas del Niágara los gorilas de Ruanda la muralla china en este caso Iguazú y como viene tanta gente a conocer ese destino en los alrededores se van instalando creando otros atractivos turísticos que es lo que pasa acá en Iguazú oye miren el tucán un tucán es súper difícil de ver en vida silvestre o sea yo creo que yo he visto un tucán en mi vida en el Amazonas pero miren qué bonito cómo está al lado la gente miren cállate qué bonito esto sí que es o sea súper pero súper 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 difícil de ver se caracterizan por tener por supuesto que este enorme pico de colores y viven en América desde México hasta Argentina generalmente los tucanes se mantienen en las copas de los árboles ya que son depredados ¿no es cierto? por serpientes miren miren como salta de rama en rama y así vamos recorriendo esto está maravilloso vamos ojalá ojalá podamos ver un guacamayo de cerca los guacamayos son pertenecientes miren a la familia de los loros y cáchense este lugar de los guacamayos aquí al frente de nosotros estos animales son americanos me refiero se les encuentra en México en toda Sudamérica excepto en Chile hasta el norte de Argentina y acá miren los machos donde pololean los guacamayos el cine es los guacamayos aquí están pololean aquí están en pareja miren como están ahí hay dos más arriba hay otros dos y escuchen el sonido que producen no este es un lugar súper súper mágico le saco una foto por favor fotinho fotinho de donde son Porto Alegre Porto Alegre su nombre Pamela Claudio Israel Israel como le pongo aquí ahí de Porto Alegre y que andan férias vacaciones férias que le parece esto bonito muy bonito por qué porque aquí a gente tiene un contato próximo con la naturaleza y a gente ve las maravillas de lo que Dios hizo extraordinario y fuera en Iguazú todavía no mañana oye claro Israel y Pamela un segundito aquí están todos disfrutando bonito un segundo un segundito de lejos ya Israel muchas gracias muchas gracias de nada obrigado obrigado desde cualquier punto de vista yo siento guau que bonito que vale la pena vale la pena porque el entorno es bonito vale la pena porque es limpio vale la pena porque los guacamayos se pasean por arriba de tuyo porque es seguro porque es para los niños para toda la familia de verdad que es un imperdible estamos en Iguazú en Brasil en maravillas do mundo vamos uno de los grandes paseos atracciones sin lugar a duda de Iguazú es recorrer las cataratas arriba de un helicóptero vamos y acá nosotros lo contratamos helizul se llaman ya vamos al helicóptero aquí está el helicóptero vamos buena hello capitán buena ya aquí llegó nuestro helicóptero buena buena qué buena oye qué buen gracias compadre el lago ya salimos vamos a Iguazú qué buen paseo Dios mío qué increíble ahí están apareciendo lo salto oye ven aquí está la cabida de agua de agua Dios mío qué imagen más impresionante ahí está la garganta del diablo y estamos justo sobre qué vértigo va grande Dios mío y miren que estamos llegando cerca miren aquí está la caída de agua estaba al lado y así se ven por los dos lados se ven por el lado argentino y se ven por el lado brasileño y claro desde acá arriba uno puede dimensionar dónde está ya vamos de vuelta al helipuerto ay de verdad que la experiencia es atómica no hay Iguazú las tiene todas perfecto pilot muy apreciado no escucha nada está con los audífonos ya está oye súper buena oportunidad acá en el helicóptero por fin ya no se pasó realmente una experiencia maravillosa todos sacando esa foto disfrutando de un momento inolvidable y nosotros junto con nuestro helicóptero seguimos recorriendo los lugares más lindos del mundo dejamos a la ley de atrás nos volvemos a subir a la camineta y seguimos recorriendo Iguazú ¡Vamos! 10 y media a la mañana estamos en Foz de Iguazú que es la ciudad donde uno tiene que alojar para ir a las cataratas un hotel como este digamos que es un rico hotel estamos al lado de las cataratas como a 10 kilómetros una habitación doble vale como 30 lucas y ahora sin más rodeos con un día precioso no hay una nube en el cielo hay un sol pero no hace calor como es Brasil que es un clima medio tropical ¿no es cierto? nos subimos arriba de nuestro tanque y nos vamos a conocer una de las 7 maravillas del mundo ¡Vámonos! aquí estamos subámonos al bus este es el bus que te lleva desde la entrada que es lo que vimos donde están las boleterías hasta las cataratas y aquí está el mapa nos bajamos del bus Parque Nacional Du Iguazú Patrimonio Natural por supuesto de la Humanidad declarado por la UNESCO esto tiene dos grandes paradas la primera parada es la parada del bote que uno toma un botecito y se acerca a la caída de agua y se moja la clásica imagen y la última parada es la pasarela para fotografiar la catarata y eso es lo que vamos a hacer nosotros ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Claro! ¡Qué maravilloso! La gracia de visitar el lado brasileño de las cataratas es que uno tiene la posibilidad de mirarla desde lejos porque todas esas cataratas todas esas caídas de agua son por el lado argentino recordemos que el 80% de las caídas de agua están por Argentina este es el comienzo del sendero por así decirlo que tiene una una extensión de un kilómetro hasta llegar a las cataratas mismas ¡Ya! ¡Vamos! ¡Esto comenzó! estamos a unos 500 metros desde acá acá se puede ver la dimensión ¿no es cierto? el contexto donde estamos o sea miren la selva el sendero bien pensado un costado de la maravilla miren toda la gente disfrutando se pasó se pasó este lugar las cataratas de Iguazú por el lado brasileño están insertas en un gran parque nacional de 180.000 hectáreas que fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984 este lugar es una de las reservas forestales más grandes de América del Sur y hogar de una rica biodiversidad de flores fauna un paraíso para los amantes de la naturaleza mira una familia de coatí tal coatí los coaticitos con el coatí grande mira qué buena la coatí mamá con los coatí chicos miren qué interesante cómo están haciendo como hoyitos ¿no es cierto? en la tierra y es que así ellos buscan su comida y es por eso que tienen esas pezuñas largas miren ahí se van qué bonito ya estamos acercándonos cada vez más qué buen lugar Dios mío el paraíso por fin miren miren dónde estamos miren la caída de agua sientan la energía de la naturaleza escuchen y es que estamos entrando a una de las siete maravillas naturales del mundo bueno de maestra decir que este es un lugar súper turístico donde hay gente de todas partes del mundo hola 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 hay gente de todas partes del mundo niños abuelitas hermanas primos tías todos vienen a sentir la magia de la naturaleza estamos en una pasarela dentro de las cataratas y esto debe ser como un 360 o sea caía de agua caía de agua caía de agua hasta acá que se ve el río Iguazú le recuerdo en todo su esplendor no esto es lejos es una de las cosas más lindas yo creo como que esto en la vida estamos dentro de la catarata es que esa es la gracia cuando uno se mete por la pasarela logra llegar aquí mismo a la caída de agua y acá hay una energía hay un sonido miren por favor la postal maravillosa y nosotros nos comenzamos a despedir empezamos hace casi un año este proyecto nos subimos arriba de aviones y viajamos durante casi seis meses dimos la vuelta completa al globo terráqueo para mostrarle a ustedes los lugares más lindos del mundo y aquí estamos en el corazón de Iguazú con la garganta del diablo a nuestra espalda con una de las caídas de agua sin lugar a duda más lindas del mundo despedimos el programa y despedimos la temporada orgullosos con el pecho inflado con el corazón lleno de alegría decimos adiós y si Dios quiere nos volvemos a ver en una próxima oportunidad esto fue maravillas del mundo chao chao y si Dios quiere y si Dios quiere Gracias por ver el video.